vamos con este unboxing hacía mucho que yo quería probar este micrófono es el ro de vídeo mic pro luz así que aquí voy a mostrarte que trae la caja y luego voy a hacerte una prueba de audio para que tengas una idea de qué tan buena es la calidad de audio en este micrófono de una vez fíjate aquí la caja y 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 pero no pesa nada wow yo pensaba que pesaba mucho 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 Gracias por ver el video.